El que ustedes consideran que lo hizo... ¿Cuál no hizo fatal? El más bajo El menos bueno Listo Ok, Chilo va último Yersek arranca primero y ustedes definen quién va segundo o tercero Ok, va tercero Pietro, segundo FoxT Y termina Chilo, ok? Arranca Yersek Misma dinámica, misma dinámica Todos, 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 todos ¡Vamos, se vea! 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 Regresé a la plaza para que todo me encarne ¡Yes! A pesar de esa mierda nunca llego tarde ¡Ay! Los gritos de la gente me hacen más grande Desde los escenarios hoy los carques Ay, ya me aburro, quiero dormirme por usted Y ustedes van a tener respuestas de nivel ¡Yes! Los van a cumplir el mundo, van a cumplir el papel Y yo estoy vaso del que tengo que responderle a él Ey, pero recébele sencillo José, ya te han dicho que tiene pinta de que se le cargas ladrillos ¿Te pareces al de chiquillo? ¿Tu papá no ha tenido una aventura por Trujillo? Ha tenido una aventura por Trujillo ¿Y tu papá no es ese de peinado amarillo? Oye, loco, tú le respondes a él Yo me espalda porque tengo que escoger a uno de los tres ¿Qué? Soy aburrido, te crees apendejao Y de esa mierda tú estás al lado Ay, por ser de Trujillo te crees más underground Lo que pase en la esperanza también pase en el callao ¡Sí! ¡Sí! La delincuencia es algo que ha contaminado Yo te lo estructuro Si voy de ladrillo a ladrillo Que cerdito de los tres estará más seguro ¡Sí! Entonces dime, ¿cuál es el caso? Todo lo necesario tu talento es escaso En Trujillo matan a diario y sueltan palazos ¡La tierra de sicarios solo me mandan payasos! Solo te mandan payasos Tú tienes la cara de una Eres tremendo carcelerazo Eres un lucero de lo peor Quieres inhalarte hasta el pelo del animador El animador Pero si se cortaría el pelo Se vería menos pobre y mejor Oye, idiota, tú no sirves para nada Aquí los chamos no se matan con cara cortada Yo no quiero chamos venezolanos ni policianos Yo soy una sola raza, seres humanos Y sobre todo, somos hermanos Cuando está sonando el beat y tengo el micro en la mano A ver, chile, acércate, a ver, dime si me pechas Solo eres un cojudo porque tu vida no aprovechas Yo gané a un límite, me traje y le di mecha Lo que pasa es que lo hiciste, yo lo hice en una fecha última Oye, no hay que entender Lo que lo hiciste en plaza, yo lo hice ayer Es un juegón que no tiene nivel Se pone la talla de pandillas en un 3 vs 3 ¡Jurado! ¿Listo? Ok Señor PCH Jurado van a tener que votar Por lo que ustedes consideran que lo hizo... Bajito Ok Votos A la cuenta de 3 2 1 Ahí ¿Qué fue? Yerset Yerset Ok Palmas para Yerset Recuerda Yerset No te vayas a ir Yerset Estás esperando rival ahorita Por esa casa Yerset, no te vayas No te vayas a ir Los tres que son Fox de Chino Y... Los tres que son Fox de Chino... No te vayas a ir